Bueno, el sector comercio, concretamente de la Cámara de Comercio de Trelew, se había propuesto o habían mantenido algún acercamiento con el sindicato para abonar el aguinaldo para pagarlo en dos o tres cuotas, lo cual no hubo respuesta e incluso en la reunión de comisión directiva que mantuvimos en el sindicato fue un no rotundo desde siempre porque no es posible que los ajustes pasen por el bolsillo del trabajador. Sabemos cómo está la situación del comercio en toda la zona, no solo en la ciudad de Puerto Madres, sino en toda la zona y en todo el país, pero de ninguna manera el sindicato va a aceptar que sea bueno el salario, el sueldo no complementario en cuotas, debe ser en un pago y la fecha de pago lo establece la ley de contrato de trabajo que es el 30 de junio. O sea que dentro de dos días tiene que estar percibiéndose el aguinaldo. Tiene que estar percibiéndose, en algunos lugares se paga junto al sueldo, que son los primeros días del mes de julio y por costumbre se acepta ese pago, en la gente ya está establecido esa fecha, pero la fecha es el 30 de junio y tiene que ser el 50% del mejor sueldo que hayan tenido los últimos 6 meses los trabajadores. Andrea, con respecto a la ciudad de Puerto Madryn, ¿qué han manifestado en línea general los comerciantes teniendo en cuenta algunas situaciones puntuales que han manifestado tiempo atrás con respecto a que los ingresos son cada vez menor y que han tenido que hacer algunos ajustes más que importantes? Sí, las ventas son cada vez menores, los ingresos son cada vez menores, los servicios y los alquileres cada vez más altos, es cierto, pero no puede ser el ajuste pasar por el bolsillo del trabajador y que se paga guinaldo. El empleador lo sabe, conoce que son 13 sueldos anuales, que se encuentra con esta sorpresa ahora que estamos en el mes de junio y la verdad es que la gente está esperando, el aguinaldo capaz que es de marzo.